Familias y niños felices, disfrutando este verano 2015 en la comuna, fue el objetivo que logró el alcalde William Arevalo a través del evento realizado por la Oficina de la Mujer y Juventud en el día de la fiesta en la piscina, una actividad gratuita que se desarrolló esta semana en la piscina municipal con la mejor música y un grato ambiente. La jornada también incluyó mucho deporte, donde todos los asistentes pudieron vibrar con entretenidas clases de zumba en una refrescante tarde que desde los más pequeñitos hasta sus padres, además de una gran cantidad de jóvenes, pudieron aprovechar. Me parece bien porque esto debe hacerse más seguido, ya que todos los jóvenes y niños no tienen plato para venir todos los días a la piscina y me parece una buena actividad para el verano, sobre todo ahora para el calor que está haciendo en esta zona. Es una buena idea porque la calor, los mata en la casa. ¿Cómo lo han pasado? Bien. ¿Con qué viniste? Con mi primo. Es muy bien porque sirve para los otros niños que no pueden bañarse en cualquier piscina y es bueno, es divertido además. Es bueno porque hace mucho calor acá y sirve para divertirnos. Buena la idea porque así los niños disfrutan con sus familias, porque algunos no vienen porque sale muy caro, por la locomoción y encuentro que bien debería repetirse algún día. Nadia Araya, encargada de la Oficina de la Mujer y la Juventud, dijo que se realizó una actividad encomendada por el alcalde que permitiera a las familias de Santa Cruz tener un día de sana diversión, donde pudieran refrescarse, tener una actividad física y pasarlo bien de forma gratuita, razón por la cual manifestó los agradecimientos públicos a Deportes Santa Cruz y al Consejo Local de Deportes por apoyar esta iniciativa que tanto beneficio trae para la comuna y nuestros vecinos. Me parece súper bonita la iniciativa porque los niños acá en Santa Cruz son muy pobres, entonces que hayan cosas así, la gente se anima a salir, a hacer actividad física y me gusta eso porque están como demasiado en la casa los niños encerrados todo el día con calor. Muchas gracias por esta iniciativa tan buena y creativa para los niños y la gente que viene a divertirse de afuera, que es como para que venga también y conozcan Santa Cruz que también tiene cosas entretenidas para hacer. Muchas gracias al alcalde por supuesto. Me parece muy bien ya que de repente la gente no tiene la oportunidad de venir por el asunto de plata, por el asunto monetario y que hagan esto igual es bueno porque es una oportunidad para la gente, aparte de estos días de calor. Los invito a todos que vengan, que está muy entretenido y gracias al alcalde. Le digo a la gente que venga a la piscina a disfrutar ya que es una ayuda de la municipalidad y del alcalde y muy bien pues, me parece muy bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!